La donación de sangre es una de las iniciativas solidarias que tiene más éxito entre los empleados de Banco Sabadell. Soy donante desde hace bastante tiempo, desde mi época de estudiante, y veo que es un acto muy sencillo con el que puedes ayudar a salvar una vida. Necesitamos cada día mil donaciones para atender a todos los donantes, porque detrás de cada donación los diferentes componentes tienen una vida. Cada día tenemos que ir organizando diferentes campañas para poder atenderlo. La primera vez a lo mejor te puede dar miedo, pero es que cuando llevas muchos años haciéndola una donación, no da miedo. Incluso dicen que va bien para que la sangre se te regenere. La idea es ir extendiéndolo porque cada vez los empleados son los que nos reclaman que llevemos a cabo este tipo de iniciativas. Me parece estupendo porque te deja hacer una donación en tiempo de trabajo. En el Banco Sabadell tenemos unos datos muy satisfactorios. Año tras año, alrededor casi casi de 200 personas participan de estas campañas. Dentro del mundo de las empresas no es nada habitual, es muy minoritario. Todo este tipo de acciones se llevan a cabo a través de la plataforma Sabadell Life, donde pueden encontrar cualquier tipo de acción solidaria. Yo animo a que lo hagan porque es que se va haciendo un regalo que no duele, que es un acto súper sencillo, que dura muy poco tiempo y que es un acto muy bonito. ¿Qué más bonito que eso? Desde el Banco de la Sang y Tachitz de Cataluña queríamos dar las gracias por la colaboración, la implicación, todas las facilidades al Banco de Sabadell y sobre todo a todas las personas que trabajan aquí y hacen posible que cada vez que vengamos nos vayamos con todas las neveras llenas para todos los hospitales. Muchas gracias desde el Banco de la Sang. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!